Realmente es muy importante la noticia porque nos llenó un poco de orgullo y satisfacción a todo el grupo de trabajo que tenemos y a los chicos también. Porque, bueno, ayer como vos lo decías, en la localidad de San Jerónimo Norte, ahí en el tiro federal de San Jerónimo Norte, se realizaron la competencia para definir los dos equipos que van a representar a la provincia de Santa Fe en los Juegos Evita, en las categorías de sub-14 y sub-16. Y, bueno, con la gran alegría de haber completado los dos equipos con todos los chicos tiradores de nuestra institución. El año pasado, sobre los ocho chicos que van a competir en Mar del Plata, este año, el año pasado, bueno, habíamos colocado seis chicos que nos representaron y este año, bueno, los ocho chicos que van a representar la provincia son todos de acá de San Carlos y representantes del tiro de acá de San Carlos. Para nosotros fue un orgullo y yo creo que es un poco el reflejo del sacrificio y el esfuerzo también que están haciendo los chicos en las prácticas para tener un nivel de competencia muy alto, que se vio reflejado ayer, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿son ocho y quiénes son? Bueno, los ocho chicos, para aquellos que sepan cómo están conformados, los equipos son de sub-14 y sub-16, cuatro chicos son los que lo componen, por reglamento tienen que ser dos varones y dos mujeres. En este caso de sub-14, en la categoría varones, Alexis Eberal es el primero, el segundo es Emiliano Torelli y las chicas que acompañan el equipo con sub-14 son Martina Pernuzzi y Cata Torres, de acá de San Carlos. Y en sub-16, los dos chicos son Franco Capaldi y Facundo Martínez, y las chicas son Clara García y la chica de Odazo también. Agostina. Agostina Odazo, exactamente. Así que, bueno, para nosotros fue un orgullo y una satisfacción muy grande el desempeño que han tenido y, bueno, de nuevo la responsabilidad de representar en la actividad de tiro a la provincia, en los Juegos Nacionales, que se va a llevar a cabo en la primera semana de noviembre en Mar del Plata, como se realizó el año pasado también. Así que, bueno, de acá a los Juegos seguramente, bueno, se intensificarán un poco los trabajos de preparación y de práctica para ver si podemos tener algún desempeño muy importante también en los Juegos. ¿Chicos de qué otros lugares fueron ayer a San Jerónimo? Bueno, ayer tuvimos chicos de acá de la zona, de San Jerónimo, la localidad de Felicia, de la ciudad de Santa Fe. También vinieron chicos de la zona sur de la provincia. Había unos chicos de Villa Cañá, Rufino. Bueno, lo que conformaron un grupo bastante importante de chicos que compitieron. Y, bueno, yo creo que a modo de comentario es importante destacar el trabajo que se realiza a nivel institución nuestra con respecto a los chicos. Por ahí, trabajo que por ahí en algunas otras instituciones no tiene la intensidad y la convocatoria que nosotros le hemos dado en primer momento a la participación de los chicos y en esta iniciación en la actividad deportiva. Pero, bueno, nosotros hemos tomado este camino. A nosotros nos interesa convocar a chicos que se vayan formando y que son la base de lo que van a ser los futuros tiradores para representar nuestra institución. Así que yo creo que como toda actividad deportiva, sea la que fuere, la base está siempre dada en los chicos que son la base después de los futuros deportistas. Claro, para que haya una continuidad en la disciplina. Esto con el correr de los años, algunos chicos por ahí quedarán en el camino, otros continuarán en un nivel superior. Pero, bueno, es la manera de trabajar y que nosotros entendimos que se debe hacer como institución. Así que, ya te digo, de parte nuestra también está la intención de poder darles alguna competencia a nivel nacional con algún intercambio con alguna otra institución en la cual vamos a estar trabajando también. Así que ese es el camino que hemos tomado y que no lo pensamos abandonar. Gracias.